Hola, buenas tardes chicos. Acá nos encontramos nuevamente en una clase de, en este caso, de administración. Hoy vamos a comenzar el curso de administración, un curso que como les comenté en la primera clase, tiene una cantidad de temas más acotados que otros, de mayor facilidad, pero a su vez necesita un estudio, necesita aprender estos pequeños conceptos que vamos viviendo, vamos a tratar de esquematizarlos para que sea más fácil estudiar. El cuadernillo o la parte de administración comienza con una introducción donde creo que lo más rescatable es, en el párrafo 3, habla de qué es lo que vamos a ver a lo largo de todo este curso. Primeramente vamos a definir qué es una organización, cómo formamos parte de muchas organizaciones, luego vamos a hacer distinciones entre una organización sin fines de lucro, con fines de lucro, dentro de las con fines de lucro vamos a definir lo que es una empresa y después vamos a ver clasificaciones de empresa, donde se hace mucho hincapié, donde es algo que, como siempre les comento, algo que les van a tomar, algo que les van a ejercitar seguramente en el pre y en el examen. Luego vamos a pasar a ver cómo funciona la organización, cuáles son sus partes importantes y finalmente vamos a terminar viendo los roles y las habilidades del administrador. Esta materia, como me comentaba en la primera clase, hay muchos interesados en seguir administración, es el primer sondeo, si es la primera descripción que van a ver de administración para aquellos que les hayan decidido seguir esta carrera, reafirmen ese concepto o también vean qué es lo que les gusta o qué no, si. Ya comenzando propiamente con el primer tema, las organizaciones, comienza definiendo el cuadernillo al hombre, si, como un ser social, un ser que interactúa con otras personas que necesita hacerlo, si, y por eso va formando distintas organizaciones. Desde el momento que nacemos hasta el que morimos, forma parte de distintas organizaciones a lo largo de su vida. Entonces después describe el cuadernillo como que nosotros nacemos y interactuamos con la primera organización en un hospital, si, nuestra familia es un tipo de organización, si, luego pasamos al colegio, a nivel secundario, a nivel facultativo, formamos parte de distintas organizaciones a lo largo de nuestra vida, la primera etapa en la educativa, si. Después si practicamos un deporte, hacemos danza, tocamos un instrumento, si. Son distintas organizaciones las que interactuamos, en las que el hombre forma parte o interactúa con esas organizaciones. Luego, o sea, actuamos como, pagamos la luz, pagamos el teléfono, si, y trabajamos. Entonces, a lo largo de toda nuestra vida, siempre y en todo momento, hasta sin darnos cuenta, vamos interactuando con las distintas organizaciones que nos van rodeando nuestra vida. Y así podemos definir cuatro características de las organizaciones, cinco, perdón. cinco características de las organizaciones, siempre que les pregunten, y es una pregunta que la vamos a ir repitiendo, y seguramente también en el examen aparecerá, cuando les pregunten las características de las organizaciones, son estas, si. En primer lugar, es un sistema social, si. En primer lugar, es un sistema social, que quiere decir que es un sistema social, que es formado por personas, si. Personas que interactúan, como venimos hablando. Luego, podemos decir que, está formado, si, por un conjunto de actividades, actividades que van, que se van perfilando para poder cumplir los objetivos, si, esa es otra característica. Entonces, ya tenemos sistema social, es un conjunto de actividades, y además que tienen objetivos, se forman por algo, la organización surge por algo, si, por ese objetivo, que es, puede ser nuestra misión, que es lo que queremos llegar a hacer, perdón, lo que queremos llegar a lograr, O, son estos objetivos, si, o son estos objetivos, pequeños, planteos, si, de nuestra organización, que es lo que quieren llegar a lograr. Como dijimos, tiene un conjunto de actividades, una organización no es una persona, o un grupo de personas que siempre hace lo mismo, o que, o sea, que se realizan siempre la misma actividad. Es un conjunto, nosotros en las organizaciones podemos ver manuales de procedimientos, circulares, que van a describir, cada uno, en su puesto, si, lo que tienen que realizar. Esas son todas esas actividades que van formando parte, o están dentro de la organización. Luego, tiene una estructura, como cuarta característica, tiene una estructura en la organización. Generalmente, nosotros pensamos en una empresa, que tiene una estructura piramidal, donde existen más puestos de trabajo en los niveles inferiores, o más personas que intervienen en los puestos inferiores, y se va reduciendo hasta concentrar la toma de decisiones fundamentales en la empresa, en una cabeza, si, en una persona, en un directorio. Bueno, vamos a ver que existen diferentes estructuras de organización, no siempre es la piramidal, pero que, necesariamente, cada uno tiene que saber qué rol ocupa dentro de la organización. Por eso es una estructura, no todos pueden tomar decisiones, no todos pueden tomar decisiones sobre otros, si, no todos pueden tener la misma responsabilidad dentro de una organización. Por eso es necesario una estructura, darle la forma, tener canales de comunicación. Esta estructura, algo que no mencioné el cuadrillo en esta parte, es, o se ve visualizado en un organigrama, ¿sí? ¿Qué es un organigrama? Es el dibujo de cómo está diseñada la estructura dentro de una organización. Ya le puedo después subir o pasar distintos organigrama de organizaciones, en donde vemos los distintos sectores, generalmente divididos por sector, sector producción, sector recursos humanos, sector comercialización, ¿sí? Sector ventas, distintos sectores y a su vez las personas que dependen de ellos, ¿sí? Esto está relacionado también con el conjunto de actividades, las distintas actividades de cada sector. Bueno, esta estructura reúne o diseña cómo se van a realizar esas actividades. Y por último, quinta clasificación, quinta característica de las organizaciones es el contexto. ¿Qué significa el contexto? Es aquello que rodea a la organización. Es aquellas variables que están por afuera de la organización y que influyen en ellas. Como por ejemplo, hablábamos en la clase de economía, la inflación, ¿sí? El desempleo, el aumento de la producción, todas variables, en este caso mencioné variables macroeconómicas, que pueden influir en la organización. Cómo el contexto, en una parte siempre del exterior, puede influir en la organización. Y a su vez, la organización puede influir en el contexto, ¿sí? Si es una empresa grande, si es una empresa de muchos empleados, de una estructura amplia, puede ser alguien que influya en el contexto y cambie el contexto, ¿sí? O influya junto con otras organizaciones en cambiar eso que está fuera de la organización. Entonces, esas son las cinco características. Repasemos. Tiene un sistema social, ¿sí? Formado por personas. Tiene un conjunto de actividades que van a estar destinadas a qué? A cumplir el objetivo o los objetivos de la organización. Tercera característica. Tiene una estructura, ¿sí? Es fundamental cuando una empresa no tiene una estructura, está desordenada, cuando una empresa no tiene una estructura fija, no se sabe quién se responde, cómo se dirige a otro, ¿sí? Por eso es importante la estructura. Y la quinta, tiene un contexto que puede o generalmente influye hacia la organización y la organización también interactúa con el contexto, puede influir en lo que es en el aspecto externo de la organización. Luego pasamos a dos funciones. Otra pregunta que generalmente está. La función social y la función económica. La función social está relacionada con la eficacia. ¿Y qué es la eficacia? Es cumplir los objetivos. Cuando una organización cumple con su objetivo, cumple con la función social. Cuando yo hable de el objetivo, simplemente el cumplimiento de un objetivo, es porque estoy preguntando por la función social de la organización. La función económica habla de satisfacer esas necesidades, habla de cumplir ese objetivo para el cual se formuló, por el cual se diseñó esta organización. Pero a su vez le agrega el al menor costo posible, ¿sí? Busca o está relacionado al concepto de la eficiencia. Entonces, función social, la eficacia, cumplir el objetivo. La función económica busca la eficiencia, cumplir el objetivo al menor costo posible, ¿sí? Y al final de esa hoja, yo tengo la hoja 7, ¿sí? La página 7, habla de una pequeña aproximación. Yo lo trato de usar como una definición de administración. Dice, entendiendo la administración como la disciplina que permite que las organizaciones alcancen sus objetivos de la mejor manera posible, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la administración o cuál es el concepto de administración? La disciplina que permite que las organizaciones alcancen sus objetivos de la mejor manera posible. Entonces, ¿cuándo un administrador va a realizar su rol de la mejor manera? Cuando contribuya a que las organizaciones cumplan su objetivo de la mejor manera posible, ¿sí? Esa es una definición de administración para que la tengan, para que sepan cuando se les consulte, cuando se les pregunte. Este tema, la definición de administración, puse esa definición, ¿sí? Que está en lugar de eso. Luego pasamos al tema de la tipificación de las organizaciones. Donde interactúan tres sectores. El sector Estado, el sector público, el sector empresa y el sector de la sociedad civil. ¿Sí? Ahí define cómo cada sector tiene sus organizaciones, pero generalmente se dan en sus intersecciones. ¿Qué quiere decir? En que el Estado, cuando interactúa con las empresas, tiene un tipo de organización. Ya vamos a ver cuál. La organización o las empresas, cuando se relacionan con la sociedad civil, tienen sus organizaciones. Y a su vez el Estado con la sociedad civil. ¿Sí? Y nos aproximamos al primer, la primera clasificación de las organizaciones. Hasta acá vamos a ver hoy todas las consultas que tengan sobre la administración. Como ya saben, en el horario de los jueves, a la turno o tarde, de 5 a 7. Vamos a ver todas las consultas que tengan. También hay una actividad que les voy a subir junto con este video para que puedan ir practicando la definición de organización y buscando las características de una organización. Entonces, todas las dudas, turno tarde de 5 a 7. Turno noche de 7 a 9. Todas las dudas de administración las vamos a ver en ese horario. ¿Sí? Por el grupo de WhatsApp. Dijimos que la primera clasificación de las organizaciones nos vamos a ver de acuerdo a su finalidad. Y estas organizaciones se pueden clasificar en organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro. Estas organizaciones sin fines de lucro son las también llamadas no gubernamentales. No tienen una finalidad de obtener ganancias. ¿Sí? Tienen una rentabilidad social. ¿Qué quiere decir? Un fin altruista. Un fin que va más allá de obtener ganancias. Y eso no quiere decir que la sociedad no tenga rentabilidad. Es decir, es decir, que busque obtener más beneficios que costos, recordando el concepto que vimos en economía. Va a tener rentabilidad, va a tener rentabilidad, pero no va a buscar la ganancia de sus socios, sino que va a utilizar esa rentabilidad obtenida para poder reinvertirla en la organización y poder seguir cumpliendo esos fines para los cuales se puede diseñar. Entonces, esta organización sin fines de lucro es una organización que no busca la ganancia de sus socios. Así lo podemos definir, sino que tiene un fin social. Tiene una rentabilidad social. Busca un beneficio para toda la sociedad. ¿Sí? Para toda la sociedad en general. Ejemplos de organizaciones sin fines de lucro podemos decir, IRIPIS, hay zonas que mencionan el cuadernillo, ¿sí? La Fundación Pavaloro, la Fundación de Todo Corazón, zonas que nombran el cuadernillo. Típicas organizaciones en las cuales uno busca el beneficio, o el teoría obviamente, no busca el beneficio de la organización de sus socios, ¿sí? Sino que busca el beneficio de toda la sociedad en general. Y la otra clasificación son las organizaciones con fines de lucro, bajo las cuales vamos a tratar de estudiar esta clasificación. Lo vamos a realizar una mayor apertura. Estas organizaciones con fines de lucro, a lo contrario, de las sin fines de lucro, si busca una rentabilidad económica. ¿Para quién? Para sus asociados. ¿Sí? Justamente, o solamente, perdón, para sus asociados. Busca una ganancia, busca una rentabilidad. Y son aquellas que, básicamente, vamos a llamar empresas. Las empresas son organizaciones con fines de lucro. Hay un cuadro que resumo bastante bien, yo lo tengo en la página 11, donde habla de organizaciones, rentabilidad económica y rentabilidad social. Las económicas son con fines de lucro, las sociales son sin fines de lucro, las, el con fines de lucro son las denominadas empresas, y las sin fines de lucro son las ONG, sociedades no gubernamentales, etc. ¿Sí? Entonces, repasamos. ¿Qué vimos hoy? ¿Qué conceptos tienen que tener en claro? ¿Cómo el hombre interactúa con todas las organizaciones? ¿Cómo forma parte de organizaciones? ¿Hasta sin darse cuenta? ¿Sí? ¿Y interactúa? ¿Está en contacto? ¿El hombre es un ser social? ¿Sí? Vimos las características de las organizaciones, cinco características fundamentales, sistema social, tiene un contexto en el cual interactúa, tiene una estructura, ¿sí? Tiene un, o sea, está formado, perdón, por un conjunto de actividades, ¿sí? Intervió una. Intervió una, es un sistema social, ¿sí? Y tiene objetivos, perdón. Después, vimos una clasificación de tres sectores, donde está el sector social, el sector Estado y el sector empresa, ¿sí? ¿Cómo interactúa con tres? Hay un cuadro, una figura que lo pueden leer, cualquier consulta no lo pueden hacer. Vimos también antes la función social y la función económica. La social, relacionada a la eficacia, la función económica, relacionada a la eficiencia. Y vimos la primer clasificación de las organizaciones, con fines de lucro y sin fines de lucro. Dentro de las confines de lucro son las denominadas empresas y las empresas son las que vamos a realizar a mayor apertura, ¿sí? A partir de este punto, retomamos la clase que viene, en donde vamos a ver la clasificación de empresas, ¿sí? Y las distintas variables, ¿sí? Que interactúan. Como actividad, hay una actividad, yo les traje, les copié, la historia del Banco Nación. ¿Sí? La historia del Banco Nación, en donde habla un poco de cómo se formó, cuál es su objetivo, y ustedes tienen que determinar las características, ¿sí? Si no sale específicamente en el texto, cuáles ustedes creen que son las características, y cómo el Banco Nación cumple su función económica y social, ¿sí? No lo van a encontrar textualmente en el texto, ¿sí? No lo van a encontrar para marcarlo en el texto, pero si ustedes tienen que interpretar, conocen, es una empresa muy conocida, si quieren investiguen, ¿sí? La historia, un poco más, yo les traje con un pequeño resumen que arroja la página de Banco Nación, y ustedes tienen que, en pocas palabras, buscar las características de la organización, cuáles serían, ¿sí? Les doy un contexto, bueno, el contexto, de acuerdo a la sucursana que esté, es el contexto que afecta a la organización, ¿sí? Afecta al Banco, cuáles pueden ser las variables que intervienen en la actividad bancaria, ¿sí? Bueno, un poco, tratar de describir eso, pocas palabras, simple, y lo vamos resolviendo después, o lo controlamos, recuerda, ¿sí? Entonces, repasamos jueves de 5 a 7 las consultas de administración, junto con las de economía, turno tarde, turno noche, de 7 a 21. Espero que les haya servido, y nos encontramos seguramente por este medio nuevamente con el resto de economía y administración. No. No. Gracias.